Hola a todos y bienvenidos a mi criptomundo, yo soy Daniel y hoy vamos a sumergirnos un poco en la nueva frontera que se llama Open. Muchos de ustedes tal vez no reconozcan el nombre Open y tal vez hay dicho o digan, oye Daniel nunca nos has hablado de Open. Sí, he hablado mucho de Open desde hace muchísimo tiempo, de hecho tuvimos a personas dentro del proyecto, las entrevistamos dos veces, en dos ocasiones, pero bueno, Open, no me suena y eso es lo que estarás pensando si ya llevas mucho tiempo viendo mi contenido. Bueno, aquí vemos un nombre familiar y se llama de la Fundación Curedo. En los últimos meses la Fundación Curedo ha estado trabajando para proteger y avanzar los intereses de los holders de Curedo. ¿Cómo es que lo están haciendo? Pues vamos a ver. En estos meses, Curedo ha estado centrado en tres áreas clave, el lanzamiento de nuevos productos, fortalecimiento de la comunidad y expansión del token Curedo en intercambios y aplicaciones descentralizadas. Pero, ¿cuál es la misión detrás de todo esto? Desde el cuarto trimestre del 2023, la Fundación ha redoblado su compromiso para ampliar la visión original de Curedo. ¿Y en qué consiste esta nueva visión? Pues, no se trata nada más de la red Curedo. Ahora Curedo se posiciona como la utilidad para una amplia gama de protocolos y aplicaciones descentralizadas que ofrecen soluciones de custodia y de gestión de claves. Entonces, ¿cuál es la noticia? Este protocolo de custodia abierta va a cambiar de llamarse Open en lugar de Curedo. Este cambio de marca marca la transición a un protocolo agnóstico de custodia y refuerza la importancia de la primitiva permisiva que estamos construyendo. Y Open es el centro de todo esto. Curedo menciona que está muy emocionado de contar con socios de renombre como Fortify y Lead Protocol en esta emocionante empresa. Juntos están llevando la gestión de claves sin permisos al mercado. ¿Qué más es importante? Y aquí lo mencionan. Open va a continuar a ser el token origen de los protocolos nuevos. Como por ejemplo fue con Warden Protocol y el Ward Airdrop. ¿Sí? Entonces, de lo que yo recuerdo y se los he comentado hace un par de videos, hace un par de días fue eso. Si tienes Curedo, puede ser que hoy tu Curedo valga cero porque todavía no se hace la transición a Open. No te preocupes, no ha pasado nada, ¿va? Pero bueno, una vez tengas tu Open, toma en cuenta que si tú los mandas a una wallet compatible, una wallet de Ethereum, en este caso, ya que Curedo es un protocolo, eso es todavía en la red de Ethereum. Yo me imagino que Open será igual, a menos no he visto otro que mencionen otra cosa. Si la cantidad es suficientemente alta y vale la pena para ti, puedes mandarlos a tu Metamask y participar en los sistemas de votación que están en su Twitter. Les mostraré una, hay una activa ahorita mismo. De hecho, Luis fue la persona que tuvimos en la comunidad, con la que tuvimos la oportunidad de platicar mucho tiempo y que me encantaría volver a invitar. Pero bueno, aquí hay una votación, ¿va? Entonces, si vas a hacer eso, asegúrate de participar en este tipo de cosas porque ya dieron un airdrop y se pueden venir muchos más. Pues nada, chicos, yo ahorita estoy en camino a Portugal. Voy a estar de vacaciones, como ya les había comentado, pero los videos seguirán. Haré todo lo posible de que estén todos los días de lunes a viernes para que cuenten conmigo. Y bueno, chicos, el Halving se acerca. Vamos a hacer un video también sobre eso. Yo creo que el viernes. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Si te gustó este video, no olvides de dejar like y de suscribirte al canal. Y nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Chao.